Muy buenos días, ombligo de la semana y nosotros llegamos aquí en casa con la mejor vibra y los mejores invitados como siempre. Buenos días a nuestros patrocinadores, gracias por el apoyo para que en casa exista y buenos días a nuestros fieles televidentes que están ahí pegaditos todos los días con nosotros. Buenos días a nuestra hermosa directora. Hola Kiara, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros televidentes. Gracias por su fidelidad, gracias por estar con nosotros y por supuesto nosotros hoy con temas súper interesantes. Vamos a hablar de ropa deportiva y vamos a hablar también del mejor gimnasio que hay en Barranca Bermeja como lo es Zona Training de la 36. Claro que sí, el día de hoy nos encontramos con una de las mujeres empresarias y emprendedoras de Barranca Bermeja. Ella es la señora Viviana Omogoyom. Buenos días, bienvenida a nuestro programa. Buen día Kiara, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Les cuento que Viviana está aquí porque ella nos va a contar acerca de su tienda deportiva, que pues además de manejar prendas deportivas para que uno luzca súper bello en el gimnasio y además de esto cómodo, también tienen otros productos que nos ofrecen, pero que sea ella misma la que nos cuente, ¿qué podemos encontrar en Alegra Shop? ¿Qué es Alegra Shop? Bueno, Alegra Shop es una tienda que nace, como decía en la mitad del día de ayer, de un momento en el que estábamos como desempleados y Dios nos dio como la luz de empezar a emprender, de empezar a creer en empresa, de creer en Barranca, de empezar a soñar y así nace Alegra. Alegra es una tienda donde todas las mujeres y hombres consiguen ropa para ir al gimnasio, moderna, colorida, alegre, como es el nombre de la tienda, entonces además de accesorios, bolsos, una tienda, es un lugar pequeñito pero tiene muchas cositas bonitas para todas las personas que quieran ir. Claro que sí, además que ahorita, además de, o sea, querernos ver bien y lucir bellos, también queremos estar cómodos, allá podemos encontrar todo este tipo de prendas. Pero, ¿hace cuánto existe Alegra? Alegra tiene su historia porque es que yo fui a la casa de la señora Viviana, yo vi el almacén y me parece súper lindo y yo le dije, no, ven, yo quiero que vayas al programa y le cuentes a la gente de Barranca Bermeja que existe este almacén y todas las cosas bonitas y cómodas que pueden encontrar allá. ¿Cuánto lleva Alegra Shop? Alegra ya tiene un año, en febrero del 2016 nació Alegra, ya cumplimos un año, al principio era como virtual, como con los amigos, como con los conocidos, y un día decidimos en un pedacito de nuestra casa, porque Alegra queda nuestra casa, hacer la tienda, le pusimos la fachada, empezamos a soñar y a pensar en grande y espero que sea un sitio donde vayan todos, todas las personas de Barranca Bermeja, tus patrocinadores, todas las personas que vienen aquí, las personas que van al gimnasio. Y nuestros televidentes sobre todo. Vivi, yo quería de pronto hacerle como una pregunta, nosotros pues a lo largo del recorrido del programa, nosotros hemos como querido irle incentivando eso a nuestros televidentes, las maravillas de ser uno pionero de su negocio, de manejar su propio tiempo, de ser su propio jefe, en este caso nos damos cuenta que también es así. ¿Por qué se llama Alegra? Alegra es alegría en italiano, entonces la tienda es alegre, los colores son llamativos, las personas que atienden, pues la niña que está conmigo es una persona alegre, donde las personas van y se sienten bien recibidas, que es algo muy importante porque desafortunadamente en Barranca, como la atención al cliente a veces, uno llega y lo atienden como si le estuvieran, fuera obligación comprar y no, es amabilidad. Entonces este es el plus de nuestra tienda, Alegra Shop, además de eso, que para ir al gimnasio, todo es moda, todo tiene que ser moda, entonces para ir al gimnasio no puede ser la excepción, eso ya que yo fui, me compré la licrita, la camisa y los tenis, me fui para gimnasio, no señor, es todo lo que está en tendencia, entonces ahí en nuestras cámaras estamos mirando, en nuestras pantallas estamos viendo las imágenes de lo que podemos encontrar en Alegra Shop, hablemos un poco acerca de los precios, porque es que el problema en Barranca Bermeja es que todos se lo quieren vender a uno súper caro y uno dice, hombre, ¿cómo es que es más barato vivir en otras ciudades que vivir en una ciudad como Barranca Bermeja, que es tan pequeña, donde deberían ser más accesibles los precios? ¿Tu Merced está por esa línea o todo el mundo le puede comprar? No, es una tienda accesible, claro que hay cosas pues, dependiendo porque tenemos cosas que son de diseñador. Entre mejor te quieres ver, es un poquito más. Exacto, entonces también hay líneas económicas. No caro, porque cuando lo dicen caro, no, es costoso, pero si usted se quiere ver bien, usted tiene que invertir un poquito y aquí hay precios a los que usted puede acceder y usted puede ir y comprarse, desde la más económica hasta la que usted diga, uy, no, está dentro de mi presupuesto, era un poquito más de lo que yo decía, pero va a ir uno al gimnasio. Y cuando usted quiere ver bien, uno invierte, porque es que si tú te compras una licra, pues, re económica, pero vas al gimnasio y haces una sentadilla y se fue, entonces como que no. Además que cuando uno hace ejercicio, digamos, la fuerza que uno hace en las piernas, en los brazos, que le toca agacharse y realizar poses en las que las prendas corren riesgo, por lo tanto, las prendas deben ser de muy buena calidad. Además de esto, Jennifer, yo le quiero contar a los televidentes que, bueno, ustedes saben que nosotros aquí día por medio les estamos dando sesión para que se ejerciten allá en la casa y luzca bien bonitos y llenos de mucha salud. Las prendas que ustedes me ven luciendo en cada una de esas sesiones son las prendas que se manejan en Alegra Shop. Entonces ya pueden tener de pronto una idea de las prendas que venden allá. Pero cuéntale a los televidentes qué tipo de prendas deportivas podemos encontrar. Tenemos leggings, capris, faldas, shorts, que están muy de moda. Todo es muy colorido, o sea, en marcas como Fiber, Garotas, Body Rock es una marca de Medellín, es muy buena, acá casi no la he visto en ningún lado, entonces hay prendas que son como exclusivas de la tienda. Realmente son prendas muy exclusivas, de muy buena calidad y diversidad de precios, que es lo que pues también nos importa y nos preocupa a veces cuando estamos bajos del bolsillo, porque suele pasar, no solamente a los televidentes les pasa, a veces uno también se encuentra fallo del bolsillo y pues quiere adquirir buenas prendas y prendas económicas. Pero, ¿dónde se encuentra ubicado Alegra Shop? Alegra Shop está ubicado en la calle 53, número 1527 del barrio Uribe, el teléfono es 622-2587, recibimos todas las tarjetas, manejamos sistemas de apartados, están todos cordialmente invitados. Por favor, las redes sociales, ustedes manejan el portafolio de productos en las redes sociales, entonces si quieren ver las prendas que se manejan en Alegra Shop y los otros productos que ellos venden, ustedes pueden entrar a las páginas. Alegra Shop Barranca Bermeja por Face y por Instagram Alegra Shop Barranca Bermeja también. Bueno, esas son las redes, esos son los números de contacto, si usted ve algo por las redes de Alegra Shop que le gusta, ya sabe dónde contactarse y pedirlo o encargarlo. Nos vamos a una pausa, ustedes quédense ahí quietecitos, que ahorita vamos a seguir hablando de deporte y de mantenernos en forma aquí en casa. La Bienvenida a Vacaciones, con el compositor de todos los tiempos y sus más de 500 éxitos grabados. Este 27 de mayo, en Expo Eventos vivirás una parranda con dos buenas tandas del mejor repertorio de sus 30 años de vida artística. Puntos de venta, Euphoria Jeans, Disco de Oro y Deportes El Golazo. Información y reservas, 314-279-2392. Invita, Yari Guías Estéreo. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Yo les cuento que bueno, ahorita estuvimos con Viviana, hablando de tendencias en ropa deportiva y ahorita me encuentro con mi súper entrenador, que son definitivamente los mejores y me tienen así bien fit, acá en Barranca Bermeja, él es Andrés Urán de Zona Training 36. Buenos días Andrés, bienvenido a nuestro programa. Bueno, buenos días, nuevamente contento de estar acá, seguir esta invitación y sin embargo poder mostrar a la gente todo ese trabajo, ese proceso que llevamos día a día con la familia de Zona Training 36. Claro que sí, yo les cuento a ustedes que yo llevo más de cuatro meses ya yendo al gimnasio, aunque bueno, yo no les voy a decir mentiras, yo he faltado uno que otro digita, pero bueno, allá me tienen así bien atesada y por eso es que de pronto he estado así bajándome uno que otro kilito de más. Pero bueno Andrés, yo quiero que tú le cuentes a nuestros televidentes cómo es esta metodología que funciona en training, porque de pronto uno está como acostumbrado a ir a unos gimnasios que no lo convencen tanto y de hecho yo era una de las personas que iba al gimnasio y una semana, 15 días y, o sea, no me pegaba y dejaba de ir. Pero desde que estoy en training realmente he podido mantener una constancia y un cuidado en mi acondicionamiento físico. Sí, bueno, nosotros seguimos impulsando nuestra metodología a que todas las personas vean más allá de su edad, no se dejen llevar por mitos, no se dejen llevar de pronto por la pereza o porque de pronto no vayan a poder hacer ciertas cosas. Entonces nosotros lo que primero mostramos es que la persona primero lleve un acondicionamiento, una adaptación y que conozca cómo va a trabajar, en qué le puede ayudar la actividad física y en qué le va a poder ayudar los retos o zona 36 para cada usuario. Entonces nosotros primordialmente les hablamos, escuchamos esas dudas, esas preguntas, esos mitos y de ahí partimos un trabajo día a día para cada persona, sea un niño, sea un joven o sea una persona adulta o sea una persona que nunca haya hecho ejercicio o sea una persona que viene con algún problema muscular o alguna lesión o algún accidente. Entonces cada uno lleva un trabajo, cada uno lleva un objetivo y cada día tratamos de que la persona logre ejecutar esa clase o logre hacer un buen entrenamiento. Además que en training se cuenta con un equipo de profesionales, no solamente es el entrenador el que de pronto está al frente de la persona que va al gimnasio sino también está el fisioterapeuta por si la persona tiene algún problema en la rodilla o algún otro tipo de problema en algún músculo o extremidad de su cuerpo. También hay un nutricionista y hay varias personas que lo orientan a uno en todo este proceso. Yo he visto a niños entrenando, cuéntale a los papitos de Barranca Bermeja de pronto ¿a qué planes de entrenamiento pueden acceder su chiquillo? Sí, bueno Jorge tiene un plan de trabajo, es como un estilo de rotación, que le hace una rotación a nuestro medio como nosotros estamos trabajando y que hay que medir ciertos ejercicios para algunas personas que de pronto hay que tener un poco de cuidado. Entonces él prácticamente da una rotación día a día para llevar esa claridad sobre esas personas. Lo de los niños, lo de los super bocadillos es un trabajo que ya prácticamente va para cuatro años, se promovió para niños deportistas pero prácticamente hoy en día lo tenemos para niños sedentarios, para niños que de pronto nunca habían hecho una actividad física y bueno es un método de entrenamiento organizado, un trabajo estipulado, un trabajo más que todo suave que ellos puedan realizar. Sí, pero primordialmente explotándole sus capacidades, sus habilidades. Bueno, haciendo ya un poco acerca de zona training de la 36, hablemos también acerca de las promociones que tenemos para este mes y además de eso se nos acerca un campeonato, entonces hablemos porque es muy importante contarle a nuestros televidentes. Sí, claro, bueno, ahorita en el mes de las madres tenemos una muy buena promoción para que la utilicen y la aprovechen. Para nuestros usuarios antiguos, si quieren traer o llevar algún familiar o llevar algún amigo, entre los dos pagarían 120 mil pesos, o sea que el mes les saldría cada uno de esos 60 mil pesos. Si algún usuario o alguna persona del gimnasio que está en ese momento entrenando, de pronto no cuente con algún amigo o de pronto no quiera llevar a nadie, pues pagaría el mes en 70 mil pesos. Pero si aquel usuario quiere llevar a su mamá, quiere llevar a una tía, quiere llevar a alguna amiga, pues puede aprovechar esa super promoción que les saldría en 60 mil pesos a cada uno. Y bueno, se nos vienen los Cross Training Games 2017, se llaman así, es un evento que este año se va a hacer a nivel municipal, el año pasado solamente se hizo interno, esta vez vamos a invitar a los gimnasios de Barranca de Armeja y a todas las personas que quieran participar. Queremos traer a algunos invitados de afuera, estamos en ese proceso, pero va a ser un evento muy bueno. Pronto se va a promover la publicidad, pronto van a saber cómo va a ser este evento en el 2017, zona 36. Muy bueno, ¿no? ¿Y qué requisitos deben cumplir las personas que quieran participar en ese torneo? Bueno, la verdad va a ser un evento muy diferente a lo que se ha manejado en algunos gimnasios o lo que nosotros manejamos antes. Este va a ser un evento de dos días, van a haber dos días de competencia, va a haber un preliminar en la jornada de la mañana, en la tarde van a haber otras participaciones, depende de las categorías, categoría de novatos, categoría de avanzados, categoría de élites. Pero las personas van a tener que competir en varias pruebas, van a haber pruebas en la mañana, van a haber pruebas en la tarde, van a haber pruebas en la noche. Y al día siguiente, ya que va a ser un fin de semana, sería el domingo, ya sería la final. Pero también va a haber la participación de niños. Entonces vamos a hacer la invitación también a los niños y a todos los que quieran probar este nuevo reto que nosotros vamos a impulsar y que no va a ser nada fácil porque la verdad va a ser una competencia muy sana, pero muy exigente. Nosotros nos vamos a una pausa, ustedes quietecitos ahí, ya volvemos. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. JG Producciones quiere celebrar el mes de las madres y la bienvenida a vacaciones con el compositor de todos los tiempos y sus más de 500 éxitos grabados. Este 27 de mayo, en ExpoEventos vivirás una parranda con dos buenas tandas del mejor repertorio de sus 30 años de vida artística, Fabián Corrales. Puntos de venta, Euphoria Jeans, Disco de Oro y Deportes El Golazo. Información y reservas 3-14-2-79-23-92. Invita Yari Guías Estéreo. Bueno, y yo sigo aquí con Andrés Urán, pero Andrés, cuéntale a nuestros televidentes las redes de Zona Training 36 para que ellos vean todos los procesos de las personas que han entrado y han realmente realizado un cambio en su vida. Bueno, en este momento solamente contamos con la red del fanpage del Facebook, nos encuentra como Zona Training 36, así nada más. Y ahí aparece toda la publicidad que día a día hacemos fotos, videos, eventos, información, mensajes de motivación, ¿sí? Entonces, prácticamente en este momento tenemos el Facebook, pero pronto estará el Twitter, el Instagram también donde van a ver todo lo que se promociona Zona Training 36. Bueno, ya saben, pegaditos ahí al Facebook de Zona Training 36 si quieren conocer más acerca de sus servicios. Bueno, Kiara y televidentes, yo les cuento que ya tenemos aquí nuestra pregunta para la abogada de cabecera de nuestro programa que es Viviana Betancourt. Nuestro televidente nos pregunta, tengo en arriendo un local de mi propiedad, quien desde esa fecha tiene un almacén de ropa, necesito habitar el local, ¿cómo se debe proceder para terminar el contrato de arrendamiento? Bueno, hola Jenny. Se debe tener en cuenta que cuando hay un arriendo de local comercial, si este comerciante lleva más de dos años con el local y con su negocio ahí, él tiene como un derecho sobre el resto de, digamos, de comerciantes y es el derecho a que ese contrato sea renovado, ¿sí? Es el derecho a renovación, precisamente así se llama. Pero de todas maneras, pues usted es el propietario y pues tiene alternativas para decir que necesita el local. La ley establece unas circunstancias en las cuales usted puede solicitar que sea entregado por parte del arrendatario el local, dentro de ellas está que usted va a habitar el inmueble o que usted va a iniciar un negocio dentro del inmueble, que deben tener en cuenta que tiene que ser completamente diferente al negocio que tenía el arrendatario. Otra circunstancia puede ser que va a ser una remodelación, va a ser una reestructuración al inmueble y pues necesita que el inmueble esté desocupado para poderla realizar. Entonces si se encuentra dentro de algunas de estas circunstancias puede solicitar que le sea devuelto el inmueble. ¿Cómo lo debe solicitar? Debe informar al arrendatario en un plazo mínimo de seis meses, en donde le va a establecer por qué solicita el inmueble, para qué lo requiere y en donde le está diciendo que se da por terminado el contrato de arriendo. Esos seis meses son antes de que se termine el contrato de arriendo. Una vez se notifica al arrendatario, pues inmediatamente, como quien dice, se da por terminado ese contrato y a los seis meses debe desocupar el inmueble. Ahora, si usted no le informa o no le solicita el inmueble al arrendatario dentro de ese plazo, automáticamente se renueva el contrato por el mismo plazo que está firmado el contrato de arriendo. Entonces deben tener en cuenta ese plazo. Otra circunstancia por la cual se puede solicitar el inmueble es porque están en incumplimiento, porque no le están pagando los canos de arriendo, porque se está cometiendo algún ilícito. Sí, cualquier situación que legalmente usted pueda establecer y decir no, voy a requerir el inmueble. Sí, pero como tal deben tenerse en cuenta todas esas circunstancias para poder usted solicitar ese inmueble y pues tenerlo ya desocupado. Bueno, muchísimas gracias a nuestra abogada que siempre está ahí dispuesta a responder las inquietudes de nuestros televidentes. Y yo les cuento que hasta ahora ya está siendo como hambre, ¿cierto? Pero siempre queremos cuidarnos y cuidarlos a ustedes, queridos televidentes. Por eso aquí está Jenny Caro con la sesión de SNAP Saludable. Buenos días, hoy vamos a hablar de un SNAP súper rápido, fácil y nutritivo a la hora de que nos dé ganas de comer algo o que nos produce alguna ansiedad. Hoy vamos a trabajar con la manzana o con el banano. Dos opciones saludables con frutas para poder merendarse a media mañana o media tarde. ¿Qué le vamos a aplicar? Mantequilla de maní. Una cucharada de mantequilla de maní aporta alrededor de 9 gramos de proteína y 100 calorías. Entonces, es un SNAP súper delicioso que nos puede acompañar en cualquier momento del día. Simplemente cogemos varias tajaditas de manzana y asuntamos aproximadamente solo una cucharada rasa de mantequilla de maní. Aquí estamos utilizando una cucharita. Esa es una acción de SNAP 100% saludable. La mantequilla de maní nos da saciedad. La manzana nos ayuda. Nos brinda vitaminas y minerales. La pectina que está en la cáscara nos ayuda a quemar grasa sin darnos cuenta. También lo podemos hacer opcional banano. Por ejemplo, podemos utilizar cualquier fruta, fresas, banano, manzanas. Puedes optar por manzanas verdes. Son opciones deliciosas y que nos sacan del apuro a cualquier momento del día. ¿Cuánto nos podemos comer? Si la manzana es pequeña, nos podemos comer una manzana con una cucharadita de mantequilla de maní. Si la manzana es muy grande, nos comemos media manzana. Igual vamos a sentir saciedad al momento de empezar a masticar nuestra primera rodaja de manzana. Bueno, esta es una acción de SNAP saludable. Ya sea como media mañana o media tarde. No olviden pasar por la barra fitness. Allá pueden conseguir una taquilla de maní. Esto es 100% natural, sin aditivos y sin grasas. Y así finalizamos nuestro programa del día de hoy. A nuestros invitados, muchísimas gracias por acompañarnos y a ustedes. Gracias por estar día a día con nosotros. Chao.